Bienvenidas al canal, en el tutorial de hoy vamos a realizar una pareja que es infaltable para nuestras novenas de aguinaldo y nos van a alegrar nuestras canciones navideñas Te invito a que te suscribas a mi canal Aprende con Carmen donde te voy a estar enseñando manualidades navideñas Quédate hasta el final de este video para que no te pierdas el paso a paso de esta práctica y fácil manualidad Acompáñame Para esta manualidad vamos a necesitar una lata limpia y seca una bola de copor número 9 y retacitos de paño lente Y ya está listo Después de haber llenado la lata con las semillas o piedritas la sellamos con cinta de máscara Cortamos la bola de copor en uno de los extremos, una parte muy pequeña para que nos calce en la lata y posteriormente con un bisturí punta de lanza ahí hacemos una incisión por donde va la marca de fábrica Para forrar esta esfera utilizo una tela que sea elástica hacia ambos lados y empiezo a forrar la esfera con una lima metálica pico de loro como la llamamos empiezo a colocar la tela en la incisión que hice en la esfera de copor templo muy bien siempre para todos los lados para que me quede bien forrada la bola de icopor y no me queden muchas arrugas aunque con esta tela no van a quedar arrugas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Forro la lata la pego con silicona caliente igual en la parte superior y en la parte inferior de la lata Corto un triángulo y pego los extremos con silicona para formar el gorro del santa. Coloco la barba del santa de manera provisional para medir dónde voy a colocar la nariz, que es de porcelanicrón, y maquillo las mejillas. Pego el bigote y ya luego sí pego la barba. Pego el gorro con silicona, lo organizo, peino la barba y paso a colocarle el cinturón. ¡Suscríbete al canal! 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 Para esta cabecita, ¡Suscríbete al canal! 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 lo relleno introduzco la aguja por todo el centro de la bolita y empiezo a dar lazadas hacia afuera esto es para que me forme la moñita o el recogido que ella tiene en el cabello decoro con unos acrílicos en forma de flor para los aretes una cinta verde para la moñita del cabello corto una tira del largo de alrededor de la lata este va a ser el cuello del vestido y con una tapa redonda le marco las ondas que tiene el decorado de este cuello tapo la base y decoro con trencilla dorada y con botón c gracias por haberte quedado hasta el final y si este vídeo fue de tu agrado coméntalo compártelo y regálame un like nos vemos en un próximo vídeo con más manualidades dios te bendiga